Había una vez una niña que se llamaba Lua y que vivía con su mamá y con su mamá y vivían en una casa y eran muy felices. Tenían cuadros en la casa, muebles. Estaban siempre muy contentos. Hasta que un día el papá vino del trabajo y estaba muy triste. Se puso con las manos en la cabeza y dijo, madre, madre. ¿Qué le había pasado a Pablo? ¿Por qué? Pablo. Porque habían cerrado la fábrica y se había quedado sin ser feina. Sin trabajo. Entonces, ¿cómo tenían que pagar si tenían los bolsillos no llenos? Vacíos. ¿Por qué querían pagar una casa? Ellos tenían que pagar su casa donde vivían. Ellos tenían que pagar. Porque comida, ropa y juguetes. Claro, comida, ropa y juguetes. Porque mi mamá y 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 mi mamá. Suerte, suerte que la mamá también trabajaba. Pero la mamá, con el dinero que trabajaba la mamá, podían comprar todas las cosas que necesitaban para vivir. Entonces, Lua vio que con los días el papá seguía muy triste. Pero a veces también discutía con la mamá. ¿Por qué tú? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Entonces, un día llegó una carta, una carta que ponía familia de Lua. Sí, sí, esta carta es para nosotros. A ver, ¿quién la ha escrito? El banco. El banco. ¿Qué querrá el banco? Abrieron el sobre, miraron y el banco les decía. Ah, familia, si no nos pagáis los dineros, vamos a quedarnos con vuestra casa. ¿Cómo se puso la familia? Muy triste. Muy triste, nerviosa. Entonces la mamá dijo, bueno, pues tendremos que irnos. Empezaron a preparar unas cajas. Lara, varela. ¿Y las cajas qué fueron poniendo? Una camiseta, un peluco, unos pantalones. Gracias. Gracias.